si pero una copita y una vaina vamos a encontrar el sol a la mujer tuya viéndole viéndole allá están mira cómo está al 100 chal clipe que venga este hombre y entra a la tienda de televisión Dominicana y dice que él le habla inglés con la cara de plátano que tiene jajajajaj tú estás loco ve la flor en el piso a ver mamá ahí están las flores tienen que comprarle un chocolate a ella le gusta el chocolate rey sí sí pero las flores es para la bola mía o es para la chica ya jajajajaj jajajaj eso es lo que te estaban diciendo una calabaza una calabaza ay mira con una cosita de esa todavía de happy birthday compañero es una sola es un ramo que le vamos a dar chav de que color claro es un ramo papi una sola no aquí no venden bro rey le quería comprar una sola rosa una sola rosa yo no soy romántico yo creo que le puedo pisar la cabeza oye ahora no yo no esta vez tú vas a hacer la cosa bien claro bro y mira de aquí pueden sacar algo para mi video y yo no la rosa más hey bobo que yo compré flores flores yo te digo que me pegan los cuernos como quiera yo te digo que eso no está compañero mira esta es tan bonita eso no es pacante esta es tan bonita esta que tengo aquí escúchame 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 a fe en el día nos vamos a pegar los cuernos otra vez flores para que no peguen los cuernos para que no peguen los cuernos no mentira mentira ahora que no se repita la ocasión no esta vez confiamos esta vez confiamos confiamos confía tú solo confías en una palabra muy grande compañero coge las flores tú ok pero cuál ok ya esta yo creo que esta por el chito por el chito cuál a ver chat oye cuál qué color chat de todas las que están acá rosa y yo digo que esta esa es tan bonita riquito no sí no pero huele rica las flores de verdad eso nunca huele a nada huele rica o no las hojas son huele a eso a naturaleza la gente que va haciendo roja no todo el mundo dice una roja esta es roja si esta papi esa es tan bonita esa es tan bonita ese color como que yo la he visto antes si vamos vamos deja eso tú ese color como que yo la he visto viejo si no no en serio 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 cuál le compramos esta oh esta esta está más romántica esta está más romántica esta está más romántica un peluchito también un peluchito uy estaría duro eso ah pues matrimonio que yo le voy a pedir si mira dicen que es la roja dicen que es esta si esa es la más bonita esa es la más bonita saquen clip chat saquen clip esta esta pero hay más de colores como acá no? pero son como que colores como muy sabe como si fueran por un payaso bro esas son esas son esas son mire 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 eso mire y se puso camisa roja y todo ah como que tu vienes de que de que uva caminan así como que tu me vas a entregar a las rosas como que tu me vas a entregar a las rosas como que tu me vas a entregar a las rosas como seria no me llaman romeo moderne so nasty de chile esa es esa es esa es esa es y esa es esa es esa es ese esa es ese esa es ahora un chocolatico ah pues hambre que ya tiene no porque si es hambre la podemos ir a borrar en vez de comprarle el chocolate si morcilla chorizo no morizo tengo yo un chocolate bro yo te digo cual vamos a buscar un chocolate en serio? si claro bro en el modo gavio está activo no no que te parece el tuyo el menos doblado bueno que risa todo a ver aquí hay señas uy aquí tengo una sola barra hey como se le stream aquí bien como se le stream bien 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 estamos preparando a red para que se vea presentable en el stream no busquese su desodorante ahí porque usted tenga no busquese su desodorante no busquese su desodorante usted está loco ya ven 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 los chocolates deben estar por este lado a ver a ver déjame ver hola ¿qué pasa? ¿tú estás hablando de español? ¿espan? ¿espan? ¿cuales? 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 Takikeeping lo preg Boca muchas gracias por la rosa hay que Takihee lo pregó vamos a movernos que quiere decir que ahora está mal ya le voy a mandar eso es Takihee lo pregó es que Takihee lo pregó algo eso Ah, desodorante debe estar ahí. Sí, sí, me asombró, pero lo van a decir en voz alta. No importa. Yo no lo dije. Lo van a seguir diciendo en voz alta. Guau, te imaginas que te hubiera venido con la Adrela, yo para acá, así, pareciendo un loco. Yo te vio, ay, guau. Mira, aparece gente. Uy. Ahí, nueve. Mira cómo el león lo tiene. Tienes una foto, ahí, venga, venga, para el cuello, para el cuello. Uy, chasis. Tómale foto, chas, tómale foto. Manda eso en el licor, mira cómo lo tengo, muchachito, vea. Limpiecito, suquillito, pobrecita. Le compraba una ropita, ahorita va a ver la novia. Mira cómo el manejo lo tiene. Puta loco. Dale, dale, abro los pesitos, un chismán, un chismán. Uy, mira cómo lo tengo, chas. Puta loco. Rey, Rey. ¿A dónde vas ahorita, Rey? ¿A dónde vas ahorita? A ver a quién. A quién va a ver, a quién tú va a ver ahorita, eh. No, es la novia. En la nueve, en la nueve. Sí, sí, pero vamos a buscar las cosas. Ok, ok. Yo tengo una pregunta. Para el chat y para Rey y para Noc. ¿Yo soy Tinkabra o no? No, yo no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el chat y qué dicen ustedes? O sea, somos nosotros. O todavía no, o tengo que hacer una iniciación. Tienen que buscar una mujer. Todos los Tinkabra mangan mujeres. Usted todavía no es Tinkabra porque usted no tiene una mujer todavía. O sea, hoy tengo que buscar una mujer en la discoteca. Cuando me considero una mujer en la discoteca. Sí, sí. ¿Ahí soy Tinkabra? Sí, claro. Tienen que... Tienen que buscar una mujer y pisarle la cabeza. O sea, la iniciación es pisarle la cabeza. Sí, sí. Es un requisito especial. Ok, todavía no soy Tinkabra entonces. Mira, cabrita, mira, cabrita. Como yo. No, pero hay que decir a Hillary que lleve una amiga o algo. ¿Verdad? No. Déjame hablar con Hillary a ver. Ah, ¿va a llamar a Hillary? ¿Va a llamar a Hillary, cha? Llámala no, yo le voy a tirar, que ya está haciendo. No lo coges. ¿Por qué no la voy a llamar, bro? ¿Tú quieres ver cómo... Con magia, yo puedo decir que el live tuyo se cierre? ¿Tú tenemos de lado? Rey. Ay, fuma, Dante de España, que te humo más. ¿No se lo pueden fumar en TikTok? No, no, no. No. No.